Enseñame a rozarte lento Quiero aprender a quererte de nuevo Susurrarte al oído que puedo Si quieres te dejo un minuto Pensarte en mis besos, mi cuerpo y mi fuego Que yo espero si te das Porque creo que te amo mucho Ahora que me he quedado solo Veo que te debo tanto Y yo siento tanto Ahora No habré sin ti No hay forma de seguir Vamos a jugar a escondernos Besarnos y de pronto nos vemos Enseñame Y ya luego veremos Vamos a robarle el tiempo al tiempo Y por mucho que aprieto tus manos Me cuesta creer que aún no te hayas marchado Me fundiré en tus labios Como se funden mis dedos en el pia Ahora Ahora Que me he quedado solo Veo que te debo tanto Lo siento tanto Ahora No aguantaré sin ti No hay forma de seguir Así 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 Así